respuestas machuchonas y aquí tenemos una pregunta que nos hace Angélica Rodríguez vean ustedes Angélica nos dice si quiero pagar con el UMA más alto puedo no recoger los talones de pago del año 2023 y a los dos meses regresar para que me den de alta de nuevo y pedir el salario más alto del 2023 se puede si se puede Angélica pero no importa que tenga los recibos pues tampoco vas a ir a seguro y decir no no me los des ellos tienen por obligación que darte los recibos simplemente no los pagues no es una obligación pagarlos no los pagues y te espérate a que pasen dos meses pero ojo no es a los dos meses el seguro social es tan veloz cual si en pies que se va a dar grasa en los zapatos que se tarda como siete meses en darte de abajo entonces ve guardando el dinero ármate de paciencia porque ese es su pues es su estrategia esperar para que tú te estreses y digas ay muere pago como estaba antes no tú espérate debes espérate que den de baja para hacer el trámite de recontratación